Aunque parece extraño, J.Benz también estaría pasando por los síntomas del embarazo tras la confirmación de que tendrán un bebé. Según especialistas, se cree que una de las principales causas es la empatía con su pareja, ya que en ocasiones se ha encontrado que los hombres que presentan los síntomas sostienen una conexión emocional mayor con su pareja. J.Benz y Anja y Saga vienen compartiendo toda su experiencia esperando a su primer bebé. Incluso Anja y Saga tienen muchos antojos y J.Benz no duden en complacerla diariamente. La verdad, la verdad, aún no sabemos. ¿Por qué? Porque queremos esperar hacer la revelación de género. Una vez de saber si es niño o niña, ya pensaremos. Otro punto clave de los síntomas es el estrés y la ansiedad, principalmente para los papás primerizos. Ambos padres ya están comprando todos los artículos para su bebé, como el coche, la vacinica, el arnés y mucho más. Aunque aún no se sabe si será niño o niña, Anja y J.Benz ya estarían pensando en el nombre. ¿Qué nombre ponerle? Igual lo que somos conscientes es que tenga dos nombres, porque hoy en día siento que solamente le ponen uno. Y si fuera niña, siento que va a ser más difícil saber. La conductora reveló que tiene 17 semanas y el doctor le ha manifestado que el embarazo va desarrollándose muy bien. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break.